hola bienvenidos al museo del canal interoceánico de panamá mi nombre es rosemary garcía encargada de la dirección de manejo de colecciones nuestra función es leer el guión e interpretarlo para luego crear una lista de preselección de piezas esto nos permite contar la historia a través de las piezas que es una preselección de piezas para el museo del canal interoceánico es algo parecido a esto es un documento que contiene la imagen de la pieza el número de registro de la base de datos el título las dimensiones el estado de condición de la pieza si está bueno o malo o regular si en el caso tal la pieza no puede ser exhibida aquí lo aquí lo indicamos el material se le hace una breve descripción su estado legal y de dónde proviene luego de realizar la preselección de piezas se pasa a la ubicación física de cada una de ellas eso nos permite hacer la confirmación de datos como medidas temas piezas que han estado en una condición establecida dentro de la base de datos pero al verlas físicamente puede que haya cambiado esto nos permite hacer una segunda evaluación y hacer el pase a las áreas de reserva para que procedan con la conservación o en su caso restauración y preparación de las piezas que van a ser exigidas para finalizar se trabaja en un listado final de selección de piezas esto le permite a cada departamento obtener la información que necesita ya sea para los diseños ya sea para la restauración de la pieza para la investigación o para la creación de urnas el departamento también tiene la responsabilidad de adquirir equipos para la conservación preventiva en sala durante el estado de pandemia el museo del canal ha tomado la iniciativa de incorporar otros departamentos con diferentes funciones yo como guía del museo del canal estoy prestando el servicio en el departamento de manejo de colecciones lo cual ha sido una experiencia gratificante ya que logramos conocer la importancia la historia de cada una de las piezas en el departamento he podido aprender y conocer aquellos hombres y mujeres que han donado alguna pieza que fue heredada de sus abuelos y sus padres y que futuras generaciones pudieran apreciarles que hoy día alberga el museo del canal